bienvenidos amigos y bueno esta vez es un vídeo bastante rápido yo creo que me voy a quitar los lentes porque me refleja un poco la luz pero bueno así creo que estando un poquito así inclinado como que no me da es sobre el rango gratis que hay en lo que viene siendo avares hasta aquí tenemos lo que es un élite gratis que nos están dando en min lc vale vamos a ponerle aquí ponemos nuestro nick que en este caso es luvino vale lo estoy poniendo mal es luvino vale lo sigo poniendo mal luvino luvino tm le damos continuar vale si lo escribí bien es que con los lentes como que de cerquitas y pegándome la luz como que no no veo muy bien luvino tm vale si está bien le damos aquí en donde dice nos está diciendo gratis ojo ojo con eso nos dice gratis obtener artículo le damos aquí y esperamos unos segundos y en teoría ya nos debieron de haber dado lo que es nuestro élite gratis vale vamos aquí abajo aquí abajo no te va a aparecer porque no es una compra como tal vamos a hacer un pequeño corte en lo que es bueno ya estamos aquí de regreso y como pueden ver mucha gente con élite gratis con élite de un día vale nosotros todavía no lo tenemos ya lo cobramos pero lo único que tenemos que hacer es desconectarnos nos volvemos a conectar vale como el servidor está fallando tienes que estar actualizando bastantes veces o tratar de ingresar bastantes veces dice que nos esperemos cuatro segundos vale 1 2 3 4 y teóricamente ya podríamos entrar no vale nos sigue apareciendo esto otra vez actualizamos y vean cuatro segundos es que es lo malo de que está fallando el servidor demasiado o sea el élite gratis por un día no lo compensa entonces vale vale perfecto ya nos dejó ingresar y bueno teóricamente ya tenemos ya tenemos lo que es nuestro élite gratis por un día por un día este no es mucho pero vale para las personas que no pueden comprarse rangos la verdad está muy muy bien y la verdad se agradece que cada temporada vamos a cambiar el color del nombre vamos a ponernos un primero vamos a activar lo que es este nuestra nuestra premium vamos a activarlo y bueno este ya hasta aquí vamos a dejarlo ya ya vimos cómo se cobra lo que es el élite gratis para ya nos dejo entrar ee perfecto no nos vemos lag 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 y vamos a activarnos un color del premium ahorita que tenemos esto vamos a ponernos el rojo que me gusta bastante como se ve y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós y